Gloria Fuertes Doña Pitupiturra Doña Pitupiturra Doña Pitupiturra tiene unos guantes Doña Pitupiturra es muy elegante Doña Pitupiturra tiene un sombrero Doña Pitupiturra tiene un rubén Doña Pitupiturra tiene un sombrero Doña Pitupiturra con un plumón Doña Pitupiturra tiene un zapato Doña Pitupiturra tiene un ancho Doña Pitupiturra tiene un zapato Doña Pitupiturra le queda muy ancho Doña Pitupiturra tiene unos guantes Doña Pitupiturra le están muy grandes Doña Pitupiturra tiene un zapato de un plero Doña Pitupiturra con tres colillas Doña Pitupiturra tiene unos guantes Doña Pitupiturra les están muy grandes Pito Pitura tiene toquillas, Doña Pito Pitura con tres poquillas. Doña Pito Pitura tiene unos guantes, Doña Pito Pitura lo he dicho antes. Doña Pito Pitura